hola chicas cómo están espero se encuentren muy bien hoy vengo con un videíto más y hoy les traigo mi nuevo set en tonos azules voy a realizar unas uñas esculturales el número 5 y voy a estar utilizando las formas de fantasy nines que ustedes ven aquí este voy a estar haciendo las del número hasta el número 5 como les comento y realizar el baby boomer en tonos azules un azul clarito y un azul más fuerte y voy a estar realizando la base de la uña chicas para poder poner los acrílicos de colores así en este tono rosadito rosadito transparente como pueden notar voy a hacer la extensión de la uña y este también voy a poner la capita que ponemos para que nuestra uña no se pigmente y que a la misma vez pues nos duren más nuestras uñas al momento de poner el acrílico de color para que se puedan sellar mejor mil gracias a todas las chicas que me han estado acompañando en los blogs la verdad estoy bien contenta con todas ustedes chicas porque sé que he tenido este pues buena como se puede decir aceptación de parte de ustedes ya que ustedes mismas pues me han pedido sus videítos así que si eres nueva y andas de casualidad por aquí en este canal te invito a que pases al canal y veas todos los vídeos que tengo de uñas y los blogs que estoy haciendo pues recientemente y pues si fíjense chicas me ha gustado me ha gustado mucho hacer los blogs la verdad este pues se me hace bien fácil chicas grabarles un pedacito de lo que hago diario y pues este la verdad déjenme saber aquí en los comentarios si quieren verlos así de seguidos como los estado subiendo o si quieren ver este un poquito menos no sé pero yo voy a estar siguiendo les graba perdón les voy a seguir grabando los blogs y los vídeos de uñas como en esta ocasión pues aquí les traigo dos vídeos seguidos de uñas entonces este también así voy a tratar de de hacer las dos cosas pero pues es que me gusta me gusta hacer los blogs la verdad estoy contenta con todos ustedes voy a estar aplicando este acrílico azul que es un poco transparentoso y tiene unos brillitos ahí bien delicados así chiquitos bien chiquititos finitos y pues me gusta mucho este tono azul lo voy a poner en la punta y lo voy a barrer hacia la cutícula nada más lo voy a poner como si fuera un tipo french pero el azul crédito lo voy a estar barriendo de cutícula hacia punta está precioso este acrílico este crítico yo lo preparé chicas miren agarrar un poquito de acrílico transparente le ponen un acrílico azul en que ustedes tengan azul para 3d que sea color azul y le ponen unos glitter super finos así en tono tornasol y les queda es exactito como lo pueden ver aquí un poco traslúcido pero este con brillitos y bien azulito dependiendo la cantidad de acrílico azul que pongan pues se va a transparentar más o menos y pues sí chicas miren hice la base con el otro acrílico y pues quito las formas para poder aplicar mejor los acrílicos de colores siento que se me hace más fácil a mí ya que como no soy de las que siempre estoy haciendo uñas esculturales pues este se me hace un poco más batalloso trabajar con la forma así es que pues aquí lo tienen el vídeo de mis uñas de mi nuevo set ahora voy a estar poniendo el color azul clarito de ahí hacia la punta voy a barrer y déjenme les comento que este color azulito es también un poco batalloso de difuminar y también yo lo realicé chicas es el mismo azul que puse debajo en el tono fuerte que ya es el mismo pero este yo le puse acrílico blanco en lugar de ponerle acrílico clio le puse acrílico blanco y un poquito del azul y también le puse los brillitos pero no se notan muy bien porque el acrílico blanco los opaca así es que pues este si ustedes lo quieren hacer es un poco batalloso de difuminar se quiero que sepan que sí y este pues ahí estuve batallando un poquito pero pues logré lo que quería que se viera así un degradado de azul clarito a azul más fuerte y pues si si me gustaron más fuerte y también Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.